Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Techie Acá estamos de nuevo, juntos, ambos, acá Rodri y Lucho Para traerles un nuevo video sobre algo que... Acá está Nos pidieron un montón Gracias Redragon, antes que nada, por brindarnos este monitor de la hostia Este Redragon Ruby Que es un monitor de 144Hz Algo que, bueno, hoy en día es muy buscado por todos los gamers Como ya un estándar que se puso básicamente para todo lo que es FPS y demás Y la verdad es que es un monitor que venimos probando hace ya una semana más o menos Y les vamos a ir contando un poquito todo a fondo Primero, estaba puesto de costado porque estéticamente, sinceramente, como verán Es ultra fino, algo que nos encantó De hecho, mismo también, en lo que es la parte del panel, casi que no tenemos marco Algo que me gusta muchísimo Obviamente que todo esto de que sea ultra fino Se debe a que, digamos, de acá para arriba tenemos todo panel Acá para abajo tenemos albergado todo lo que sería el hardware del monitor Y lógicamente también, para que no ocupe tanto espacio en el monitor Lo que es la fuente de alimentación va a ser externa Así que no es como otros monitores que por ahí traen el cable Que enchufa directamente al monitor y a la corriente Sino que acá tenemos una fuente de alimentación de por medio Para evitar el tener el espacio acá Y el también generar calor acá Lo cual está muy bueno También, como pueden ver, tenemos los montajes Para lo que es 10x10 de VESA Obviamente viene con su propia base Es una base de metal En un principio lo dudé porque era muy liviana Ni bien saqué de la bolsa para armarlo Pero es de metal, lo cual se agradece mucho Muchos monitores vienen con una base sencilla de plástico Y algo para resaltar es que tiene un armado muy, pero muy simple Solamente lleva un tornillo acá En la parte de abajo Que realmente casi que ni es necesario Porque está haciendo peso el monitor Pero la verdad es que aparte también eso es muy liviano Muy sencillo, si lo ponemos en un VESA Es muy, pero muy sencillo Todo lo que sería el tema de mover el monitor Y hablando de eso Tenemos también algo que descubrió Rodri Yo no lo había visto cuando lo estuve probando El tema de que obviamente tiene cierto tilt No es una barbaridad Fíjense, hasta esto es lo que permite Ahora seguramente lo van a ver con una mejor toma No es muchísimo el tilt que se puede hacer Pero sí, obviamente la base no permite más cosas Por ahí hay bases que permiten regular en altura y demás Pero bueno, acá tenemos este tilt que podemos graduar En la parte de atrás Lo que nos vamos a encontrar como conectores Vamos a tener un puerto HDMI Un puerto DisplayPort También tenemos una entrada para auriculares Porque lógicamente Por HDMI y por DisplayPort Podemos redireccionar el sonido al monitor Y usar esta salida de auriculares para... Muy rara vez lo vamos a usar eso sinceramente Porque bueno, esto va en la PC Donde nosotros tenemos la salida que necesitamos Pero la verdad también Algo que bueno, obviamente vamos a remarcar Sí, como muchas veces sucede con los productos de Redragon Se lo asocia con el tema de precio-calidad Y es un monitor que está rondando más o menos los 40 mil pesos Cosa que hoy en día en el mercado Quizás no hay tanto acá en Argentina en ese precio Tenemos por ejemplo el LG que les mostrábamos acá en este video Que es el que yo vengo usando hace ya básicamente 6 meses Y sinceramente me puse a probar este y... Te llevaste una linda sorpresa Me llevo una muy buena sorpresa Realmente esto que mencionábamos antes Es un detalle estético muy pero muy lindo Vemos el monitor ahí en el escritorio O en el soporte como sea que lo tengamos Y realmente es muy clave Si alguna persona ver J-Invertinder Varios monitores de estos Para poner uno al lado del otro Va a ser mínimo lo que sería el borde Entre monitor y monitor Así que la verdad estéticamente me gusta mucho Esto es algo que adoptaron muchas marcas Hoy en día a la hora de hacer sus monitores Que es bueno, concentrar todo acá abajo Para justamente darle esta finura Si inventamos una palabra Al monitor Así que nada, en cuanto al estético Es un 10 De hecho me gusta más que el LG que tengo yo estéticamente Dentro de lo que es la caja la tenemos por acá La verdad me gusta también esto de que la caja Tenga como el branding Y nos muestra el monitor Es un detalle super pago Pero la verdad que está bueno Viene un monitor bastante bien protegido Con su telepore y demás Viene con lo que sería un manual Tornillos de repuesto Aparte del tornillo que lleva para la base Y algo que destaco muchísimo Es que trae un DisplayPort en lugar de un HMI No sé bien qué tipo de DisplayPort trae Pero la verdad que funciona perfecto No da pantallazo Me parece que es DisplayPort 1.4 si no me equivoco Me parece que sí A mí lo que me pasó fue que cuando el LG me vino un HMI Y compré un DisplayPort a rato Y no lo pude usar porque tiraba pantallazo todo el tiempo Así que se agradece Porque comprar un DisplayPort es bastante caro Un buen DisplayPort debe salir entre 3.000 y 6.000 pesos Dependiendo de la marca Y si no tenemos los de 700, 800 pesos Marca Nisuta Que la verdad dejan mucho que desear Lo que sí tengan en cuenta Ojo, a la hora de comprarse el monitor Es el único cable que viene incluido Así que fíjense que su placa de video Tenga entrada de DisplayPort Porque si no, no van a tener para qué conectarlo Y van a necesitar un cable HMI aparte Bien, en cuanto a lo que es panel Tenemos varias cosas que están muy buenas del panel Primero estamos hablando de un panel que es el estilo VA Si es un panel que tiene muy buenos ángulos de visión Tiene 178 grados de ángulo de visión Tiene un tipo de respuesta de 1 milisegundo Lo cual es muy muy rápido Y una resolución Full HD Lógicamente, bueno, no tenemos Quad HD ni 4K La verdad es que no es necesario Porque tenemos una frecuencia de 144 Hz Lo estuvimos probando Y la verdad es que Sorprendidos Sí Tanto por la calidad del panel En cuanto a colores y demás Que da muy, pero muy, muy buena calidad Casi, o sea, es muy similar Yo que tengo como segundo monitor un IPS Muy similar Muy parecido Pero realmente casi que no le encontrás diferencia A diferencia, por ejemplo, del panel TN Que sí Es como que los colores los tiene Tiene otro rango de colores Un color un poco más lavado Y un ángulo de visión Que si no lo ves de frente Realmente se pierde bastante Así que la verdad que En eso es que me gustó un toque más El monitor en cuanto al monitor que tengo yo Que es el LG Que habíamos visto ya en el video que subimos Por una cuestión de que me senté Y los colores me sirvieron mucho más A ver, si es sinceramente para jugar a 144 TN, VA, IPS incluso Cualquiera les va a servir Si es 144 Hz Pero teniendo en cuenta que por ejemplo Nosotros usamos la PC para editar video Editar algunas fotos para hacer las miniaturas Y demás Ahí como que necesitas un poquito más El tema de los colores Si sos fotógrafo y demás Necesitas que sea más fiel Entonces la verdad es que ahí creo que El panel VA fue un golazo Hace una diferencia Después también, a ver El tema de los 144 Hz Prácticamente no deja ghosting No deja ghosting en los pixels Funciona muy bien Acá están viendo algunas tomas En super slow motion Entonces A 960 frames por segundo Se nota un poquitito Pero la verdad es que En el uso diario No es notable esto Y lo que es el dimming También del display Acá también van a poder ver Algunas tomas de que Si, tiene un cierto halo De luz alrededor De lo que estamos viendo Pero lógicamente No estamos hablando De un panel HDR Ni nada por el estilo Y es más que aceptable El dimming que tenemos acá Si hay algo que le podemos criticar La verdad A lo que es el monitor Creo que lo único que le podemos criticar Es el OSD Que es la interfaz propia Del monitor Para los ajustes y demás Que se nota Que es una interfaz Muy genérica Es muy como la de los monitores viejos La verdad es que Me sorprendió mucho este monitor Sinceramente Creo que en la balanza Tiro para el lado De que lo recomendamos Un montón Ronda el rango Como dijimos De los 40 mil pesos Que creo yo Para un monitor de 144 Está súper bien Y también Al hablar de 144 Hoy está también 165 dercios 240 dercios Tengamos en cuenta también Para qué lo vamos a usar Por ejemplo Hace poco estábamos hablando De comprarnos un 165 Y demás Sinceramente No somos ningún pro player Como para decir Necesito más Necesito más Para respetar Los FPS 144 Es un salto Que si pasan De un 60 O un 75 A uno de estos Realmente se nota mucho Y es muy agradable La verdad Para hacer una de las primeras Incursiones de Redragon En monitores No le tengan ningún miedo Es un producto Que está buenísimo Cumple en casi todo Fíjense que las críticas Que le hicimos Fue como dijimos Los dos O sea Higlando muy muy fino Porque el producto en sí Es muy redondo Y la verdad Cumple al 100% Por el precio que tiene Sinceramente No tenemos Lo que sería Hacerles una review De un uso de un año O de un tema De vida útil Por una cuestión De que claramente Lo tenemos hace una semana De hecho le podríamos haber grabado Antes el video Pero queríamos probarlo bien Si quieren síganos En nuestro Instagram Para Se lo dejamos acá arriba Y estuvo apareciendo Durante todo el video Acá abajo Para ir viendo Todas estas cosas Nosotros solemos hacer Alguna actualización En historias de Instagram Para contarles y demás Creo yo que Es el momento ya De tomar a Redragon Como una marca Que pisa fuerte Dejar de tomarla Como una marca barata Una marca que me ofrece Un producto bueno Por un precio accesible Realmente creo que Por lo menos los productos Que estuvimos probando últimamente Fueron todos muy buenos Las críticas fueron Siempre detalles Y es una marca Que se nota que Trata de mejorar Lejos de mantenerse En eso de Reducir costos Y esto antes que nada Sepan que no nos paga Redragon Ni es que nos mande El monitor Para que hablemos bien De la marca Tranquilamente Podríamos hacerlo Mierda Pero bueno Obviamente estamos Hablando bien Porque nos pareció bien Y como digo Es hora de tomar a Redragon Como una marca Importante A tener en cuenta Cuando no queremos Irnos de presupuesto Así que bueno gente Esperamos que este video Les haya servido Si estaban en duda Con este monitor O si no lo conocían Bueno Que lo puedan llegar a tener Ahí en el radar Obviamente dejen acá Abajo en la caja De comentarios Que les pareció Si alguno lo tiene también Y quiere darnos su opinión Es súper bienvenida Y válida Pueden seguirnos En nuestro Instagram Como le dijimos antes Y de hecho Si no están suscritos Acá al canal Suscríbanse Activen la campanita Que se vienen muchas reviews Tenemos preparadas reviews De mouse Tanto Vamos a ver Un poquito más caros Como unos súper baratos Tenemos también Teclados Tenemos también Limpieza de componentes Hay de todo Preparado Y bueno Muchas cosas más Que se van a venir Armados nuevos Así que nada Estén muy atentos Porque si viene muchísima data Acá en el canal Así que nada gente Hasta acá Llegamos con el video de hoy Muchas gracias Por haberlo visto todo Esperemos que les sirva un montón Y nos vemos en próximos videos Chau chau Chau